Una vez en la vida se tiene una persona que vacunar contra la fiebre amarilla. Esta disposición empezó a regir desde hace algunos meses cuando el Ministerio de Salud Pública salió a dar esta información. Pese a esto, hay mucha desinformación con relación a este tema. Nosotros hicimos un recorrido por los puestos sanitarios, puestos de vacunación y la gente sigue pensando que cada 10 años tiene que colocarse esta vacuna. Unos lo hacen por ese motivo, otros simplemente porque pierden justamente esta libreta de vacunación, este certificado, este papel que te dan cuando te colocas esta vacuna contra la fiebre amarilla que se solicita cuando vas a ir a algún viaje de vacaciones, por ejemplo, en esta época más que nada. Atendiendo a esto, el médico, un doctor, conversó con nosotros, con el equipo de ABC TV y dio a conocer que aplicarse dos, tres, cuatro veces la vacuna contra la fiebre amarilla significa un alto riesgo, puede traer consecuencias sumamente negativas para la salud e incluso en una situación peor puede derivar en un caso de encefalitis. Esto es lo que explicaba un médico al respecto. La cuestión es que no hay registro a nivel nacional y mucha gente que fue inmunizada hace 10 años atrás, hoy en día cuando va a buscar el papelito o la cartilla que le dieron aquel entonces, obviamente se pierde, se destiñe, se extravía. Hay mucha gente que ya fue inmunizada y está volviendo a inmunizarse por segunda vez y eso no es muy conveniente, se ha visto que la vacuna contra la fiebre amarilla tiene una inmunización muy prolongada, larga, con que te vacunes una vez ya sirve para toda la vida. Pueden haber síntomas que con una sola dosis no aparecerían, no solo llamamos efectos adversos y eso son dolor en el sitio de aplicación, fiebre, escalofrío, malestar general, dolor corporal, a veces hasta náuseas, vómitos e inclusive llegar al extremo de la encefalitis postvacunal que no se ve inmediatamente después de la vacuna, se ve después de varias semanas de haber sido inmunizado. Bueno, atención con esto entonces, señor, señora, trate de no perder su documento una vez que se pone justamente esta vacuna. Y yendo a ese caso, a las personas que pierden sus certificados de vacunación porque lo primero que hacen es, no, yo tengo un viaje, voy a ponerme esta vacuna y después veo qué hago, si pierdo, si es que pienso o no, en si me coloqué o no la vacuna contra la fiebre amarilla. Ante esto el Ministerio de Salud Pública reconoce, Javier, que no cuenta con una base de datos para saber si es que a través de los sistemas informáticos, vos por ejemplo, Javier, te pusiste ya hace algunos meses, algunos años, esta vacuna contra la fiebre amarilla. ¿Y qué hace esto entonces? Hace que vos, que no tenés el documento a mano, lo perdiste, entre algunas cosas, no recordás ni siquiera la fe, vayas nuevamente hasta algún puesto de salud, te coloques nuevamente la vacuna y así se genera este riesgo, como ya explicaba anteriormente el doctor. Críticas duras con relación a un sistema que no funciona en el Ministerio de Salud para tener una base de datos con relación a la fiebre, a la vacuna contra la fiebre amarilla. Nosotros estuvimos conversando con algunas personas y, primeramente, las personas que estaban esperando para ponerse esta vacuna no sabían que una vez en la vida nomás se tiene que colocar esta vacuna y, por otro lado, nos daban a conocer que perdieron el certificado y por eso tenían que recurrir nuevamente a colocarse la vacuna para poder tener este documento. Escuchemos parte de lo que nos decían. Ya me había puesto como hace tres o cuatro años atrás. Pero ahora venís para volver a poner. Vengo porque la vez que me puse, me dieron una tarjetita, la cual perdí, me dicen que no hay un registro acá el cual convalide eso que me tengo que volver a poner para poder viajar. ¿No tenés problemas con ponerte otra vez la dosis? Averigué y no tiene ninguna contraindicación volver a colocarse la vacuna, así que todo bien. De niña seguramente sí, pero no recuerdo. ¿Pero no tenés ningún carneta? No, tampoco, ningún carnet. ¿Sabés qué? Esto te pones una vez en la vida nomás y ya está bien. No sabía esa información. ¿No te vas a volver a poner? Sí, es para viajar y como están exigiendo, por eso vine a ponerme. Sería la tercera, creo que ya es. Tengo 47 años. ¿Por qué tantas veces? Por viajes, justamente. Creo que son cada 10 años lo que piden y por eso lo que... La última vez creo que fue hace como 20 años que me puso. Mentira, 15. 15 años atrás, por eso volví a ponerme. A partir de, creo que de septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Pero anterior, es reciente la informatización. Pero anteriormente lo hacíamos en libro de actas, por fechas, por meses y se revisaban los años. Eso se guarda por tres años y si viene a pedir a alguien interesado, se le da el libro y empieza a buscar su nombre. Esta es la temática vigente entonces en el Ministerio de Salud Pública, especialmente en los puestos de vacunación a nivel nacional. Te entregan el libro de actas donde en algún momento, en algún año, en alguna etapa de tu vida, te fuiste a anotar ahí que te pusiste la vacuna contra la fiebre amarilla. Y si es que necesitas el documento porque lo perdiste, tendrías que ponerte a verificar hoja por hoja hasta llegar a la época en donde, presuntamente, te pudiste poner esta vacuna. Y así te hacen la transcripción correspondiente. Falta hasta ahora un sistema informático en donde exista una base de datos para evitar que las personas se vayan poniendo esta vacuna contra la fiebre amarilla dos, tres, cuatro veces. Lo que genera un peligro, como ya ha explicado un médico a ABC TV. ¿Dónde está tu carnet, Kiara? Tengo. Te voy a mandar una foto después. Bueno, gracias, Kiara, porque una vez en la vida nomás la vacuna. Sí, yo ya me puse, Javier. Ya estoy lista para ir nueve vacaciones. A Brasil, sobre todo, porque a todo esto, sí, cuando llegas, sobre todo a aeropuerto, Silvio Petirós y aeropuerto guaraní, cuando llegas al check-in, la agente te pide tu libreta de vacunación, te dice, mira, si no tenés, de igual modo, allá hay migraciones, no te van a dejar pasar. Y en migraciones también están controlando, Kiara. Vale la pena resaltar, probablemente esta sea la primera vez en este año que están haciendo un control como en serio. Años anteriores eran simplemente informaciones, indicaban que controlaban, pero no lo hacían. Este año estrictamente están controlando tanto en el check-in como en migraciones. Vale la pena resaltar ese vínculo entre instituciones. Javier, lo que ahora mismo justamente se está mencionando, ya no es un certificado cualquiera, un carnet internacional de vacunación, especialmente contra la fiebre amarilla, para evitar un brote que ya se registró en algún momento, especialmente en países vecinos, en el año 2008. Y es por eso que muchísima gente se colocó esta vacuna hace poquito más de 10 años atrás. Entonces, la idea es que la gente no pierda este carnet más allá de irse o no de vacaciones, de cruzar o no la frontera, para evitar el riesgo de incluso llegar a un cuadro de encefalitis.